Vamos a hablar de la crema para peinar de Garnier con manteca de cacao. Gracias por acompañarme. Estás en la temporada de productos limpios que compras en el súper. Así vas a encontrar el título en listas de reproducción y ahí vas a tener todo el contenido de productos limpios que compras en el súper ya que tú me lo pediste. Y este es un temario que yo tengo año y medio, quizás hasta dos, tratando de armártelo porque son muchos productos los que te voy a compartir. Lo vas a encontrar en listas de reproducción al final de cada video en un link directo. Y en cada uno de estos videos en la cajita de descripción vas a tener todo el temario y todos los links de todo esto. Mucho, mucho, mucho temario. Y bueno, inicié con esto. Esto la verdad lo acabo de comprar hace poco. Lo encontré en León, Guanajuato. Visité a mi familia y ahí lo encontré. Al Estado de México, al día de hoy no ha llegado. Este video te lo estoy grabando el 11 de abril del 2023. Y creo que cuando lo veas, quizás ya lo vayas a encontrar. Por lo pronto solo encontré estos dos productos que es la mascarilla que ya te hablé en el video anterior. Que es la mascarilla reparadora de rizos. Y esta la puedes usar como un pre-shampoo, un pre-poo. La puedes utilizar como acondicionador o como tratamiento. Esta no es crema para peinar. Y esta que es la crema para peinar. No encontré ni el shampoo ni el acondicionador. Quizás después te lo suba cuando lo encuentre. Y al parecer son productos limpios que no tienen ni siliconas, ni parabenos, ni petrolatos. Luego tú te vas con la pinta, te engañan y resulta ser que lo único que te ponen son los petrolatos. Porque cuando te lo ponen aquí te dice fórmula vegana, plástico 100% reciclado. Eso me encanta. No colorantes artificiales, no siliconas, ni parabenos. Conógicamente mencionan los petrolatos. Eso es lo malo, que te vas con la pinta. ¡Ay, sí! Y tiene petrolatos. No pasa nada si tú usas petrolatos. Yo tengo esa creencia de no quererlo usar en mi cabello. Vi las diferencias. Pero bueno, yo te aconsejo no usar petrolatos. Pero ya es decisión. Hablando del producto. Se me hizo económico. Al día de hoy creo que lo encontré. Si no es como en 90, en 110. Creo que no sale de ese costo. De 80, de 80 a 110 pesos mexicanos al día de hoy. De 11 de abril de 2020. Esto se pone con el cabello mojado. Casi, no escurriendo, pero sí puedes hacerlo escurriendo. Hay varias maneras. Por favor, visita mis carpetas. En lista de reproducción vas a encontrar una que se llama definiciones. Y ahí te digo diferentes maneras. Yo ocupé la que a mí me place porque es la más rápido por el largo de mi cabello. Me da tanta flojera hacer definición rizo por rizo. Y yo me voy rápida. El olor de esta cosa, como dije en el otro, es como galleta de chocolate. Al principio dices, qué rico. Pero después como que el olor me fastidia. Ya ahorita seco. Lo alcanzo a percibir muy, muy leve. Pero no te creas que me encanta el olor. Sí lo puedo ocupar porque estos son los resultados. No utilizo secador. Yo lo trato de editar. No utilicé gel. No utilicé mousse. Y solito se definió. Mira. Es que ya no sé cómo grabarte. Porque si te pongo así, mi cabello ahorita igual hago una toma. Mi cabello sí se nota completo. Pero si te pongo así, no se nota completo. Y de verdad, teníamos el sol a todo lo que daba. Y de repente, llegaron las nubes como si fuera el hechizo de Harry Potter. Y va, se me fue la luz. Y dije, no, lo tengo que grabar ya porque hay que editarlo. Entonces, estos son los resultados. De verdad que me encantó mi cabello. Lo siento elástico. Lo siento manejable. Sí tengo algo de frizz porque ahorita no se me ha secado al 100%. No uso secador. No utilicé otra cosa. Y el clima está medio raro. Así es que sí me paró los pelitos. ¿Para qué te miento? Mira. ¿Sí los ves? Pero no pasa nada. A mí, la verdad, no me molesta. Tú lo puedes hacer definiéndote con un gel, con un mus. Tienes que conocer tu cabello. Yo me he cansado de decir eso en muchos videos. ¿Qué tienes que conocer? Tu estructura capilar, lacio, ondulado, rizado, crespo. Se divide en ABC. Y ahí te he hablado en muchos videos. Tienes que conocer si es seco, si es quebradizo, si es graso. Tienes que conocer tu volumen, si es delgado, si es grueso. Todo lo tienes que conocer. Hay una carpeta que se llama Consejos Capilares en un listo de reproducción y te hablo del tema. Haz el test, por favor. Porque no todos pueden tolerar la manteca de cacao en sus melenas. No se puede en todos. Quizá me atrevo a decir que los cabellos que son muy delgados, escaso volumen, que no tienen tanto cabello y son delgados. Puede ser que esto les caiga pesado. ¿A qué me refiero con pesado? Que tú te lo pones y que en vez de que se vea así como que padrísimo, se vea como que no te lo lavaste y está sobrecargado de producto. Haz la prueba, por favor. Para que tú digas, si me gustó y lo voy a hacer, tienes que conocer tu cabello. Mi estructura capilar es ondulada, rizada. Más ondulada que rizada, obvio. Tengo cabello grueso y tengo bastante volumen. Entonces esto para mí me cae súper bien. No me deja el cabello como perrito recién bañado si me da volumen. Y entonces el peso de esto no hace que se me caiga. Ahora, ¿cuánta cantidad de producto te puedes poner? Si tú tienes el rizo muy marcado, ponte más cantidad. Yo me puse muy poca porque yo no necesito tanto producto. Si tú eres ondulada como yo o casi no tienes ondas, ponte súper mini mini porque sí hay que darle este producto al cabello. Pero si tú exageras, vuelvo al punto. Aquí tienes que equilibrar. No es que el producto no funcione, es que quizá no es para tu melena. Esa parte hay que conocer. Y bueno, yo esto te lo doy, te lo comento porque aquí tiene manteca de cacao que es lo importante. Y la manteca de cacao es una de las mantecas pesadas que te ayudan demasiado a nutrir el cabello. Tengo una carpeta que hicimos cosmética natural con cacao y por favor visítame porque ahí hicimos muchas cosas con la manteca natural del cacao. Y ahí te doy más a profundidad del tema si te enamoró el cacao. Pues ya con todo esto que te digo, próximamente, no sé cuándo, cuando yo consiga los shampoos, el shampoo y la concienado ya te hablaré. En este, de Garnier Fructis, del High Food, no son shampoos de Low Poo. Ay, tú sabrás, Janine, es que me confunden, no te estoy entendiendo nada. Toda esta gama que ha estado saliendo, que no contiene silicona y todo lo demás, que son buenos, que es para el método Curly. Ojo, yo no hago el método Curly ni lo promociono, pero voy muy de la mano con lo que ellas dicen. No lo hago como ellas dicen, porque yo hago recetas naturales, ellas no, y esa es la diferencia. Pero no utilizo silicona, ni parabenos, ni petrolatos. Para no hacértela tan larga, si tú compras toda la gama está padrísimo, pero tienes que tener cuidado únicamente con el shampoo. ¿Por qué? Porque el shampoo contiene sulfato. No es malo para cabello graso, es excelente para cabello graso. De hecho, esta gama se me hace fenomenal para las personas que tienen cabello graso, cuero cabelludo graso y medios y puntas secas. Creo que es lo ideal para ellas, porque el shampoo lo que te va a hacer es limpiar el cuero cabelludo, pero todo lo demás te va a super humectar esto que está medio reseco. Si tú abusas del sulfato, puedes resecar. O sea, se hace que para personas que no tienen el cabello graso, que tienen el cuero cabelludo seco, entonces ese shampoo utilícenlo por lo menos una vez al mes. Cuando digo por lo menos, es porque tienes que conocer tu cabello. Por lo menos es porque, aunque sea una vez al mes, dale una super lavada, como que super limpiada. Y trata de ocupar mayormente los shampoos de Lopu. Los shampoos de Lopu es que no contienen tanto, tanto sulfato. Tienen otro ingrediente que te limpia, pero no te extralimpia. Y no vayas a decir, ay, entonces, ¿para qué quiero lavar el cabello si no me lo va a extralimpiar? Es que si tu pH es más graso, es muy bueno, pero si no, te lo va a resecar y luego sale la caspa, que en realidad no es caspa, que es como escamitas, porque te lo reseco. O sea, es un tema muy largo. El shampoo es el único que te digo que tengas cuidado. Yo el shampoo, dependiendo, a veces lo ocupo una vez al mes, a veces lo ocupo cada 15 días o a veces cada semana. ¿Por qué tomo esas decisiones? Porque depende, si me pongo mascarillas naturales o aceites, el shampoo me lo va a super limpiar y no me van a quedar residuos que me puedan generar algún hongo. Eso ya es decisión de cada día. Así es que, bueno, me extendí, pero quiero comentarte porque quizá eres nueva en todo este tema y vas a decir, sí lo quiero, pero si no tienes el conocimiento de esto, a lo mejor no tienes el resultado que esperabas. Pues muchas gracias por acompañarme, videos lunes y jueves por lo pronto sin fallar. Estamos en punto de las 4 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Y si eres nuevo o nuevo, suscríbete, dale like y comparte. Por favor, activa la campanita para que me sigas y te diga YouTube cuando subo un nuevo video. Y antes de que se me olvide, te comparto que me encuentras como Janet Wave en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y, por supuesto, aquí en YouTube. Sigue mis TikTok, sigue mis videos de short y sigue, por favor, mis Brits. Y bueno, yo deseo que nuestro padre, de verdad lo deseo, yo siempre lo digo muchas veces, de verdad lo deseo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bendiciones grandes. Hasta luego. Bendiciones grandes. Bendiciones grandes.